Tengo un nivel un pelín más alto, la verdad es que la hierba está... Yo creo que tu racha ya se ha acabado, ¿eh? Yo creo que ya ha durado bastante tu racha, chaval Afiria, nano, que va 28-20, nano, y te crees que eres aquí el jefe de la lobby o algo No sé qué de se me salía, chaval, pero aquí yo te doy bien, que si quieres lobby El lobby, ¿sabes? El jefe ¿Tú quién eres? ¡Oh! ¡Tenemos un español! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡Tenemos un españolito! ¡Carlos! ¿Habéis oído a Carlos? Claro que te doy con el hacha, Carlos Si te esperas, te voy a dar un par de veces más Vamos a decirle algo a Carlos, venga Carlos, tío, ¿me oyes? Carlos, tío, escucha, ¿no crees que te rentaría más jugar al FIFA o al Pro? Porque, escucha, de la forma que te he visto moverte por el mapa Yo digo, este tío tiene que jugar al FIFA o al Pro Parecía que estabas entrado otro rato al área y... ¿sabes? No sé Parecía que ibas regadeando a la gente, en vez de buscando a la gente va a matarlos Escúchame, que en este mapa yo no sé qué coño es lo que me va a pasar Normalmente no me pasa eso Claro, claro, es que me he quedado un poco anodadado Digo, este hombre es de FIFA, este hombre no es de Carlos Dutty Se ha equivocado de FPT, se ha equivocado de disco o algo No, 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 tú tranquilo Vale, bien, Carlos, eso es lo que yo quería Joder, mira, él te ha matado una vez con el hacha, tío Si entra a mitad partida, no me ha... Pero qué... Toma, último... ¿Pero qué coño haces con la pistola? Jajaja Carlos, ¿estás en mi equipo? Sí, ahora sí Has tenido una suerte que flipas, tío Sí Por aquí te va a dar para el pelo, pero vamos Qué cabrón, ¿no? Tienes una suerte, tío ¿Cuál eres tú? ¿Dónde estás? El que va por la derecha Mira, mira, sígueme Ya verás cómo mato con el tomajado Guay Mira, ¿lo ves? Uno por aquí No, ya he visto que el tomajado ¿Dónde hay más? Donde el que venga, el que me cruce me lo cargo Qué cabrón, ¿no? Pero si yo estoy aquí atrás... Están corriendo Escúchame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Párate, párate, párate No sé dónde coño está ¿Qué personaje lleva? ¿Quieres uno para...? El que tiene... El de la cabeza del oso ¿Qué personaje lleva? ¿Qué? ¿Qué? Ah, el... El de la cabeza del oso El crash Sí, el de la cabeza del sal del oso Yo no sé si voy detrás tuyo Yo voy por derecha, tío Yo también, yo voy a estar por ahí Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, Carlos Te tengo, te tengo, te tengo Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Va detrás, detrás Vale, ahí, controla eso Controla eso Fuego de... Abre cobertura Abre cobertura, Carlos Voy a tirar Vale, bien, 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 bien Tíralo No, pero... Vale, da igual Tíralo ahí, tíralo ahí atrás Tíralo ahí atrás, Carlos Ahí está bien tirado Que bien, Carlos ¿Lo estás tirado tú eso? Ah, no Que bien, Carlos Por ahí en medio Super bien, tío Mira, tío, un ove, ¿vale? Para que lo... Un ove te tiro ahí, ¿vale? Para que lo veas Vamos, Carlos Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, viene uno por aquí ¡Dios mío! Vale, creo que voy a seguir a uno Vaya, estoy siguiendo a uno, Carlos Yo a dos Vale, lo mato a pipa Bien, lo mato a pipa Ahí hay dos en nuestro respawn, eh Cuidado con esos Acaban de matar, tío Si estoy más rato muerto Bien, Carlos Yo no paro de matar Me estoy inflando como si no hubiera mañana, tío Vale, estoy en el respawn, eh Vale, adentro Intenta hacer una cuapita ahí, Carlos Detrás, 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 detrás Bien, 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 bien Abre, abre fuego ahí de cobertura Fuego ahí Fuego ahí Hay uno, uno, uno Aquí detrás también Voy a respawn otra vez Vale, entra Que bien, Carlos Muerto Es que me he puesto la mano Ha cambiado respawn Madre mía Que ha cambiado respawn, tío ¿Puedo controlar tanto los respawns, tío? Pues no lo sé, pero no los mato Te estoy diciendo que estoy viendo No me da tiempo a ver dónde están, tío Y tú ya estás ahí matándolos, tío Voy pegándote con ellos Eh, eh, derecha, derecha, derecha De atrás Que bien, tío Otra vez, tengo respawn aquí Tengo respawn aquí, eh Viene uno por... Vale, aquí Muerto Otro ¿Qué más? No, no ¿Dónde? Ah, que es que esa arma es imparable, Carlos, tío Coño, coño Que ya no voy último Calla Respawn aquí, eh ¿Aquí? ¿Y dónde es aquí, eh? No sé por qué Carlos, que yo no veo en tu pantalla, perdona, eh Eh, en la parte de arriba, tío Vale, vale, vale Ahora no, ahora ha cambiado Estoy arriba, estoy arriba ¿Carlos, que ha jugado a modo liga? No Yo creo que tendríamos que jugar a modo liga, eh Ahí podemos hacerlo bien, tío Yo creo que ahí sí, eh Sabes lo que... También estoy jugando en una tele vieja, eh Vale, tío Pues no se nota, eh Yo te veo de puta madre, eh Yo te veo... Vale, están por derecha Están por derecha, eh Vale, por vino, por vino, ¿no? Por vino, por vino, por vino Tío, me cago en su puta madre Ahora me voy a coger... Uno aquí, uno aquí Hay que tener cuidado con esta gente que van con los cuchillos, Carlos ¡Míralos! ¡Lo ha matado, tío! ¡Qué bien, Carlos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Avanza conmigo! ¡Avanza conmigo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, Carlos! ¡No te frenes! ¡No te frenes! Sabía, Carlos, tío Sabía que estaban ahí, Carlos, tío Teníamos que escapar Estoy mirando el metal, tío Ah, no pasa nada No pasa nada Es que el metal es bonito, eh 14 veces me han matado, tío 14 veces me han matado, tío Vaya, ¿cuánto te van a matar 14 veces, Carlos? Vale, vienen por derecha de vino, eh Por izquierda, por izquierda ¡Muertos, chicos! ¡Muertos! ¡Vamos, Carlos, tío! ¡Vamos a hacerlo, tío! ¡Joder! ¡Con los clavos de Cristo! ¡Con los clavos de Cristo, Carlos! ¡Vamos a por ellos! ¡Como chilla el rata! ¡Aletra! Podemos ganar, eh, Carlos! Podemos ganar esta partida, eh ¿Te está dando cuenta que podemos ganarla? Está siendo superreñida, eh Estamos... ¡Sí, sí, sí, sí! Tenemos posibilidad de ganarla, Carlos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacerlo, tío! ¡Qué bien! ¡Fua! ¡Que voy tercero, tío! Joder, estás ahí, tío ¡Estás en el top, eh! ¡Tengo lanzallamas! ¡Me mata, tío! ¡Que lastimase lanzallamas había que aprovecharlo, eh, Carlos! ¡Lo había dicho, tío! ¡Con los clavos de Cristo, nano! ¡Siempre que juro por eso, tío! ¡Hay que ganar las partidas, tío! ¡Y la vamos a perder, Carlos, tío! ¡Dios mío, tío! ¡Escúchame! ¡Hay otro puto campero en la habitación, tío! ¿Está de pánico? ¡Qué asco! ¡Sí, la de arriba, la de arriba! ¡La de arriba! ¡Me ha matado tres veces ya! ¡Pero tengo que ir a por él! ¡Tú sabes! ¡Uy, no! ¡Eso funciona así! ¡Eh! ¡Eso funciona así, tío! ¡Como si te mata diez veces, nano! ¡Hasta que no lo saques tú de ahí! ¡Otra vez, mamata! ¡Y si no te vas, tío! ¡Se lo ha puesto bastante difícil, eh! ¡Ahora es que no lo he matado ahora! ¡Coño, ha quedado un segundo, tío! ¡Sí! ¡Supervivientes! ¡Sí! ¡Ya hemos hecho una vez, tío! ¡Lo hemos hecho bien, tío! ¡Yo creo que podemos... ¡En la siguiente partida! ¡Que bien, Carlos! ¡Que bien este mapa, tío! ¡Lo has dado, ¿no, tu aleatorio? ¡Que bien, tío! ¡Que bien, Carlos! Creo que esa puede ser nuestra partida, eh! ¡A mí este no me gusta! ¡Sí, sí! ¡Hay que ir con la banda! ¡Sí que te gusta! ¡Ya verás! ¡Vale, Carlos! ¿Estás conmigo? Yo voy para autobús, eh! Yo no me lo pienso. El camión este del medio. ¡Mira uno aquí! El autobús es demasiado ahí para allí, tío. Ahí no se puede ir, tío. A mí es que me gusta el movimiento. Ese de izquierda a derecha, izquierda a derecha, no para, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ese del medio! ¡No me jodas! ¡Estoy ahí! ¡Sí! Vale, vale, he muerto. ¡Otro más! ¡Llevo dos, llevo dos, llevo dos! Detrás, respawn. Respawn detrás, respawn detrás. Respawn detrás, eh. ¡Que bien, Carlos! ¡Que bien, tío! ¡Pero escúchame! Eh... ¡Dime! ¡Mierda, mierda! Camión, 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 mucha gente. ¡Ah! Paso, 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 paso de camión, paso de camión. Yo me voy a otro lado, me voy por el otro lado. Me voy por el otro lado. ¡Tiro piña! ¡Tiramela, tíramela, tíramela! Por... Tú que vas por izquier... ¡WOW! Aún no he matado a nadie. Pero les he quitado vida, eh. ¡Mierda! Cuidado, cuidado. Voy pa camión. Voy pa camión, voy pa camión, voy pa camión. Voy pa camión. Eh, a ver, eh... Narco... No he visto uno. Así que... Pero el directo se ve bien, ¿no? En buena calidad, creo. Vale, estamos limpiando. Detrás, detrás. De la habitación, tío. De pánico, tío. Otra vez en esa, tío. O sea, de... Escúchame, vamos por izquierda. Por donde quieras. Yo estoy yendo todo el rato por izquierda y la verdad que no se me está dando nada mal, eh. Mira la que voy a liar aquí ahora. Sí, es que hay gente aquí. Hay gente, hay una aquí. Vale, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos, dos, dos. Mira esto, mira esto, mira esto. Online, vamos. ¡Vamos, vamos con una rancha de los huevos! ¡Otra por allí! Ah, no. Esta no. Vale, me voy así con una racha larga, ¿vale? Voy a por ella. Vale, perfecto, gracias, Narco. Voy pa'l respawn, voy pa'l respawn, eh. ¿Me metes al fondo? No me lo creo. Yo voy... Están yendo al nuestro, eh. Nos están rodeando, Narco. Sí. Hay Narco, digo, Carlos. Me he equivocado de nombre, tío. Me he confundido, no sé por qué. Voy, voy, voy. Vale, 8-2, 8-2. Yo creo que... ¡Ah! Vale, esta punta está limpia. Creo que están por izquierda, eh. Sí, están, están un poquito alterados, ¿vale? Hay que centrarlos. Hay que matarlos tanto de golpe que se... Sí. Y que se centren en un paquete. Pero... No sé dónde está, tío. No sé dónde está. Yo estoy en el medio del mapa. Vale. ¡Bua! El chulichino de ese nano, ¿qué pasa? Vale, están en su respawn. Carlos, es ahora. Ahora nunca. Es ahora cuando están ahí todos. Vale, vamos, 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 vamos. Si podemos, podemos hacerlo. Claro que podemos, Carlos. Uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos. 1AV para la peña, venga. Vamos, que estoy activo. ¡Activadísimo! Vale, viene, viene. Cuidado, un helicóptero, un helicóptero, un helicóptero. Hay que taparse, hay que taparse. Hay que taparse, hay que taparse. Vale, Carlos, seguimos. Lo estoy haciendo bastante mal en esta partida. Pensaba que lo iba a hacer mejor, pero no. Vale. Otro. Otro. Otro aquí. No. Déjame curarme, primo. No me ha dejado curarme, tío. No me ha dejado curarme. Madre mía, otra vez vamos. Bueno, esta vez no. No, no, no. Están por izquierda. Están por izquierda. Dos, dos, dos. Uno. Hay otro más, 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 hay otro más. Se envió. Se envió. Pinchadísimo. Vale. Voy, 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 voy. Vamos, vamos. Tú eres el profe, ¿no? Sí, sí. Otro más, eh. Oh, mierda. No me he muerto de milagro. Claro, yo es que he visto... Eh, ojo. Otro. Me cago en la leche, el Franco. Muerto. ¿Dónde estás? Detrás, ¿no? Me ha estado por encima mío, eh, aún. Sí, me ha matado y he revivido aquí detrás tuyo. Vale, está arriba. Eh, eh, eh. Cuidado con el sniper del cielo. Detrás, 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 detrás. ¡Voy! Qué mierda, Carlos, tío. Lo estoy haciendo mal, tío. Creo que, creo que, creo que los podemos juntar a todos, eh. Solo tenemos que matar a dos cada uno así de golpe y que se junten. Sí, cómo, cómo, cómo. Hacernos una buena coáfica. Vamos con ellos. Ok. Escúchame, tú sabes lo que yo llevo el... ¿Qué llevas? El detector este de gente, ¿sabes? ¿Sabes lo que...? Ah, es claro. Eso es una maravilla, eh, Carlos. Así te vuelves loco, no sabes por dónde te vienen. Tiro piña, eh. Tiro piña. Vale, tírala, tíromela ahí. Vale, respawno. Vale, vamos al otro lado. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería, joder. Vamos ahora. No. Mierda, tío. Eso le he matado a uno. Usaba el antagranaje. Le he matado a uno. Me cago en la noche. Si los te... Tiro ahora, eh. ¡NOOOOOO! ¡LONDERÍA! En la puta habitación... En la puta habitación del pánico. Sal en la habitación del pánico. Fuerto. Dos más, dos más. Voy a por él, voy a por él para arriba. Qué lástima, tío. Nada, nada, nada. Vale, vamos. Tengo otro más en la habitación del pánico, eh. Muerto en la habitación del pánico. Otro más. Hay otro más aquí, lo sé. ¿Lo sabes? Concha de tu madre me ha dicho uno. No, no lo sé, pero me lo he imaginado. Lo ha solido, ¿no? Lo ha visto venir. Sí. Eh. Misil, eh. ¿Misilaco? ¿El nuestro? No lo sé. ¿Qué pasa, Mai? Pues no lo dudes, tío. No, 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 no. Que no sé de quién es. No, nuestro no es. Nuestro no era, eh. Tira esto. Voy a por su respawn, voy a... Vale, están aquí, están aquí. Lo tengo, eh. ¿Lo tienes? ¡Uuay! Valdir. Qué mal, tío. Entra, entra. Por los dos lados, por los dos lados. Está haciendo un bukake, ¿no, no? Está haciendo la burguesa, tío. Vale, el misil es nuestro, el misil, eh. Sí, lo estoy viendo. Me están haciendo la compe, Alex. Toma, he matado a... Vamos, 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 vamos. He matado a las pistolas, tío. Está chungo. Ese era difícil de matar, eh. Ese era el complicado. Vale, Mike. Uno más. Dame otro más. Dame más, dame más, dame más. ¡Uy, qué lástima! Qué lástima, por favor. 14-7. Esta ya fue mejor, eh. Que me ha tomado un poco. Eso es lo que yo quería que demostraras. Ya me ha tomado un poco, tío. Tengo un nivel un pelín más alto. Lo verdad es que la hierba está... La hierba esta está fuerte, ¿no? Otro, otro. He visto otro aquí, eh. Piña, piña. La hierba esta está fuerte, nano. ¿Qué estás haciendo, Carlos, tío? ¡Ah, Dios mío! Anda, pues ya está. Ya sabemos por qué está fuerte, nano. Si es que... Me cago en la hostia. Normal, tío. ¡Oh, eh!